Mucho misterio aún rodea al legendario Xernia sin igual tal, pero su importancia en su viaje es que este Pokémon legendario tiene alguna importancia en el viaje de estos dos. En el video de hoy te vamos a mostrar cómo capturar a este nuevo Pokémon legendario que se llama Sigarde o Sigarde dependiendo de la pronunciación en tus juegos de Pokémon X y Pokémon Y. En el cual en este video vamos a explicarles cómo capturar a Sigarde o Sigarde, este Pokémon legendario de Pokémon X y Pokémon Y. Dice, voy a leer un poquito la descripción de este Pokémon, hay otro Pokémon legendario de la región de Kalos, obtenga Sigarde en su equipo. Este legendario Pokémon pasa su vida sin moverse en lo profundo de una cueva oscura, se dice que aparecerá cuando se amenaza el equilibrio ecológico de Kalos. Solo entonces la liberación de sus poderes ocultos, o sea que cuando Kalos esté en peligro, Sigarde va a salir para defender a todos. Es especie, bueno, el tipo de Sigarde es tipo dragón-tierra, tiene la capacidad Aura Rotura, la cual invierte las habilidades o las capacidades de Xernia y Yueltal. Tiene una altura de 16,5 metros y un peso de 672,4 libras, es muy, muy pesado. Tiene la capacidad Aurora Break, tiene el poder de revertir, tanto Fairy Aurora, capacidad de Xernia y Dark Aurora, o Aurora Oscura, capacidad de Yueltal. Ok, entonces este Pokémon legendario es muy, muy genial, amigos. A ver, en este momento me encuentro en la ciudad Fluxus. No sé si, yo creo que necesitamos llevar un Pokémon que sepa fuerza. Así que por si las moscas lleven a un Pokémon que sepa fuerza, amigos. Porque si no, van a tener problemas al momento de intentar capturar a este Pokémon. Y como siempre, amigos, en todos mis videos voy a utilizar lo que es el... Bueno, amigos, aquí estamos. Y esta es la cueva, amigos. Esta es la cueva en donde Xernia reside. Es la cueva de sinlace, amigos. Así que, bueno, vamos a entrar aquí. Ok, vamos a irnos adelante. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos perder muy fácilmente. No sé si vieron por dónde agarré. Me vine para aquí abajo. A la izquierda, arriba. Vámonos para acá. Ok, aquí vamos a usar otra vez. Osepilente, perfecto. Ok, ya que estamos aquí. Vamos a ir aquí arriba, amigos. Vamos a ir aquí. A la derecha, a la derecha. Aquí no hay... Bueno, amigos, no quiero que se pierdan. Así que lo vamos a hacer otra vez. Bueno, ya que pasamos a este Karateka, ¿verdad, amigos? Estábamos aquí. Ok, estábamos aquí. Vamos a ir para arriba. Ok, aquí está este Karateka. Vamos a ir a la derecha. Donde pasamos al principio. Aquí está ella, en la Karateka. Lo que hicimos fue darle la vuelta prácticamente a esto. Nos fuimos a la derecha y después bajamos, amigos. Ok. Se van a encontrar con estos dos Poker Rangers. O personas de Pokémon Rangers. Sí, Pokémon Rangers. Bueno, vamos a seguir usando el Super Repelente. Y vamos a entrar aquí a la derecha, amigos. O sea, que prácticamente dimos una vueltita ahí. Vamos a ver. Aquí, supuestamente, aquí está la cueva, amigos. Es muy importante que sigan grabando su partida para que no se lleguen a perder, amigos. Lo siento mucho si se llegaron a perder, pero como les dije al principio, pueden ponerle pausa al video. Lo que hicimos aquí fue ir a la derecha, ir para arriba, a la izquierda, arriba, arriba, arriba. Y vamos a entrar a esta cueva. Entonces, aquí agarramos para arriba, amigos. Y ahí está el Cigar, amigos. Ahí está, a la derecha. Vamos aquí. Creo que ya no hay nada. La cuestión es que aquí está el Pokémon Legendario, amigos. Así que vamos a grabar otra vez nuevamente. No importa, amigos. Si graban todas las veces que quieran. Ahí está Cigar de... El Pokémon Legendario, amigos. Entonces, vamos a atacarlo. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a ordenar a mis Pokémon. Voy a poner a Air Slash en el primer lugar. Y creo que eso va a ser todo. Entonces, vamos. Los dejo con la intro, amigos. Y bueno, amigos. Ahí está Cigar de... El Pokémon Legendario o Pokémon Z, más conocido como Pokémon Z. Está en nivel 70. Y como les había mencionado anteriormente, va a ser un encuentro muy fuerte. Usó Pulso Dragón. ¡Wow, amigos! ¡Wow! ¡Increíble! Pero no importa. Vamos a sacar a otro. Vamos a sacar a Jueltal, que es su mayor oponente, se podría decir. Ahí estamos. Supuestamente, Cigar de va a salir cuando Jueltal y Cernia se peleen. Así que, bueno, amigos. Vamos a utilizar una Veloz Ball. No es muy buena opción usarla. Porque no tiene mucho rango de captura. Pero, bueno. Ahí se convirtió en tipo roca. Y el envenenamiento está causándole ahí unos estragos. También les recomiendo, si ya miran que ustedes que como que no... Quiere ser capturado. Usen una Master Ball, amigos. Si la tienen ahí por gusto o la tienen ahí ocupando espacio. Usen una Master Ball y eso les va a... Como que salvar mucho tiempo. Ahí ya se están dando cuenta que casi lo capturamos. Y la verdad que es una forma más fácil, amigos. Pueden usar Parálisis. Y pueden usar a... A un Pokémon que sepa falso tortazo. Como Slash. Para que lo capturen más rápido. Esta también es otra opción, amigos. Pero como Cigar de sabe Terremoto. Es una opción que cuesta un poquito más. Porque Terremoto puede derrotar de un solo ataque a tu Pokémon. Así que, bueno. Ahí el envenenamiento me está bajando un poco los turnos. O sea, no voy a poder capturarlo tan fácilmente. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Ok. Ahora está saliendo más rápido. Ahí está. De vuelta él casi no le hace nada, la verdad. Y el envenenamiento casi lo derrota. Creo que ese es el último turno que tengo. Y bueno, amigos. Ya capturamos a Cigar de. Tras varios intentos, por fin lo capturamos. Y bueno, ahí estamos, amigos. Ahí está Cigar de capturado. Ahí estamos. Dice que es el Pokémon Equilibrio. Tipo Dragón-Tierra. Altura 5 metros. Y pesa 305 kilogramos. Vive en las profesionalidades de las cavernas. Desde donde vigila a todos aquellos que se dedican a destruir el ecosistema. Y bueno, amigos. Este fue el tutorial sencillísimo de cómo capturar a Cigar de. Vamos a ver si quieren el estatus. Voy a cambiarlo y vamos a ver cuál es el... Cuál es... Cómo es el Sprite de Cigar de. O el Pokémon Z como la mayoría lo conoce. Y bueno, ahí nos apareció un Driflun. Y ahí está Cigar de, amigos. Es Pokémon Z. Y ya está utilizando ahí su... Jeje. Su habilidad. Rompe Aurora. Y camuflaje. Es increíble, amigos. Ahora se convirtió en tipo Tierra. Increíble. Y bueno, amigos. Esto es prácticamente cómo se mira Cigar de. En combate. Vamos a hacer otro encuentro. Y creo que aquí con eso se va a terminar el video de hoy. Entonces, les agradecería mucho si me dejaran aquí abajo la respuesta a la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál es tu Pokémon legendario favorito? Juelta, Cernias o Cigardi. Espero que te haya gustado el video, amigos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. Y bueno, amigos. Este fue el video de la semana. Si te gustó, dale click al botón de gusta aquí abajo. De verdad lo aprecería mucho. Y si es la primera vez que miras uno de nuestros videos. Si te gustó, dale suscríbete. Subimos videos muy frecuentemente. La mayoría de veces los fines de semana. Si apenas subamos un video, lo vas a saber. Y si te gustan los videojuegos. No te olvides de pasarte por mi canal de videojuegos llamado... Super Game Art Tech. En el video de hecho. Ahí estamos subiendo guías, let's plays y muchas cosas más. Un puño saludo y nos vemos en el próximo video. Recuerden, amigos. Esto no fue todo. Bye.